El congresista liberteño por Alianza para el Progreso, Richard Acuña Núñez, emplazó al próximo presidente de la Comisión de Fiscalización, Luis López, que incorpore el proyecto de ley número 1878, Ley Anticorrupción en la Función Pública, que presentó en septiembre del 2017 para implementar medidas que permitan prevenir, detectar y sancionar la corrupción en el sector público, al debate de las iniciativas presentadas por el Ejecutivo en el marco de la reforma política. La iniciativa legislativa propone que los funcionarios públicos, empleados de confianza y miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú estén obligados a presentar anualmente la Declaración Jurada de Intereses Patrimoniales, así como de Bienes y Rentas. Con esta información, se conformará el Registro Patrimonial de Intereses de los Servidores Públicos, que estará bajo la supervisión de los órganos de control de cada entidad. Además, plantea inhabilitar para contrataciones con el Estado a las personas que hayan financiado campañas políticas presidenciales, regionales o locales, tengan sentencia por delitos contra la Administración Pública o hayan trabajado los últimos dos años en un cargo público relacionado con el sector al que presentan servicios. Por otro lado, propone destituir a quien no trabaje con honestidad, transparencia y legalidad, así como prohibir su participación en trámite o gestión en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, y sancionar al que no denuncie delitos de corrupción o actos en prejuicio del Estado. La infracción deberá ser comprobada mediante un debido proceso y el denunciante podrá solicitar la reserva de su identidad y documentación.